Después, si tú piensas distinto que yo, ¿por qué no vamos a hablar? Aquí hay una clase de solución pacífica de los conflictos como la que me daban a mí cuando participaba en justicia y paz en el Vaticano. Los pasos, en una catequesis de la solución pacífica de los conflictos, ¿por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa? El Papa ha dicho, tirar piedras. ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común? Después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes. Está dando el orden de la negociación, es una catequesis de la negociación política. Digo hablar, no digo pelearnos. Por favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos. Hay algo que es superior a nosotros. Es la grandeza de nuestro pueblo, es la grandeza de nuestra patria. No está hablando de la grandeza de los gobiernos. Está hablando de la grandeza de la patria. Bueno, el concepto de unidad en la diversidad, tan traído. Bueno, me alegro mucho que el Papa haya hablado de esto explícitamente. Como una de las grandes tareas de convivencia ha sido, que se salió de vital. Es frecuente confundir unidad con uniformidad. Esto sirve para la Cuba que vive en la isla y sirve también, creo yo, en mi pobre opinión, para la Cuba que vive en la diáspora. No, la democracia es precisamente la riqueza de discrepar. Y la riqueza de discrepar no nos debe separar. Resulta que a veces yo voy a hablar a algún lugar y me encuentro con que el gobierno cubano, la seguridad del Estado, me critica y me ataca. Y también otros hermanos míos me critican y me atacan. Voy a entender yo que mis hermanos del exilio, de la diáspora, tienen la misma intención que cuando el gobierno cubano me critica. No. No. Pero las obras, los hechos, parece que sí. Entonces a veces como cubano de la isla me confundo. Y digo inmediatamente, no, no, un momento. Unidad no es uniformidad. Y cuando mis hermanos me critican es porque ya ellos están viviendo en democracia. Y todavía yo no. Así lo quiero entender. Lo que no es unidad, mata la vida del espíritu. Mata los carismas. La unidad se ve amenazada cada vez que queremos hacer a los demás, incluido el Papa, a nuestra imagen y semejanza. Queremos que el Papa diga lo que yo hubiera querido decir, que el Papa hubiera hecho lo que yo hubiera querido decir. Pero es que o soy demócrata y creo en la diversidad o no. Y se me sale todavía el refajo de la uniformidad. Por eso la unidad, el punto uno, es algo que se pueda imponer por decreto o por la fuerza. Y por fin el cuarto tema, la amistad social. La amistad social. Eso se llama amistad social. Buscar el bien común. No quedamos en que este era el punto de encuentro entre pastoral y política. Buscar el bien común. Bien. Un país se destruye. Un país se destruye. Por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Bueno, negociemos. Yo di la primera entrevista para un órgano de prensa de aquí, norteamericano. Y me dijo, yo creo que no oí la palabra negociemos. Cuando lo dijo el Papa, digo, ah caramba, hay que volver otra vez a escuchar al Papa. Aquí está. Hay alguien que tiene aquí el control de los discursos. Por favor, me corrige y me dice si está o no está. Voy a hacer que no me equivoque. Probablemente me equivoque. Porque no la he visto. No he visto esto. Negociemos. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿En qué cosas? No vamos a ceder. El Papa acepta que hay algo en que no se puede ceder. Los discípulos. La ética. Pero no mantenemos a la gente. Hay muerte en el alma cuando hay división. Hay muerte en el alma porque estamos matando la capacidad de crear la amistad social. Los jóvenes gritan de acuerdo. Si nos dejan, si nos dejan. No sé si alguno de ustedes lo oyó. Sí. Yo saben que me gustó. Tengo dos lecturas. Dos. Uno, me gustó cantidad que los jóvenes reaccionaron. Dos, me entristeció mucho en que lo que dijeran es, si nos dejan. Es una, un signo de paternalismo de Estado. De la falta de educación cívica. De la falta de educación ética. Los derechos no es cuando nos dejen. La amistad social no es cuando nos dejen. Hay que hacerlo de modo propio. Entonces, a mí me hubiera gustado que los jóvenes hubieran gritado, lo haremos, lo haremos. Pero dijeron, si nos dejan preocupar, nos debería preocupar más como un fruto de la visita del Papa, hacer cursos de formación cívica y ética para que los muchachos la próxima vez el próximo Papa diga, lo haremos, Santo Padre, por usted no ha quedado. Como un joven que vive actualmente, ya no es tan joven, Eduardo Mesa, que cuando terminó la visita de Juan Pablo II, no sé si alguno de ustedes lo conoce, vive por aquí, Eduardo Mesa, y yo le dije, voy para el Vaticano a Justicia y Paz. ¿Qué quieres que le diga al Papa Juan Pablo II? Y me dijo, dile, Santo Padre, por usted no ha quedado. Los cuatro destinatarios, cuatro mensajes y cuatro destinatarios, la familia, los jóvenes, la iglesia y la patria. ¿Quieren más? Bien, a la familia. Es curioso, en casa no hay lugar para las caretas. ¿Se acuerdan de las caretas del Padre Varela? Máscaras políticas. La familia nos salva de dos fenómenos actuales. Qué bueno sería que la pastoral familiar leyera esto del Papa que no dijo nada en Cuba. La fragmentación, la división y la masificación propia del totalitarismo y de la despersonalización. En ambos casos, la persona se transforma en individuos fáciles de manipular y de gobernar. La familia es, vuelve el Papa, a la esencia, a las bases, al fundamento. La familia es escuela de humanidad, verdaderas escuelas de mañana, verdaderos espacios de libertad, libertad. Y leemos a nuestras familias, verdaderos centros de humanidad. A los jóvenes, soñar, ya soy chiqui, nos lo puso en la introducción. No te arruguen, eh. Ábrete, sueña, sueña, que el mundo puede ser distinto. Un joven que no es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está encerrado en sí mismo. Bueno, y yo creo, con perdón de Monseñor Moixquí, bueno, con la alegría de Monseñor Moixquí, que el Papa fue bastante fuerte con la iglesia cubana. Caramba, no he oído ningún comentario sobre eso. Debe ser que yo leí mal. Les dejo esta única frase del Papa para su iglesia, para sus pastores. Qué importante, qué testimonio tan valioso para la vida del pueblo uruguano. Hablaba del servicio de la religiosa, de la hija de la caridad. El Papa abandonó, es mejor improvisando que leyendo. No obstante los cansancios, se refería a la iglesia cubana, pónganse en su lugar. Los cansancios, los esceptivos, incluso la desesperanza, que es una tentación muy peligrosa que apolilla el alma. Es una palabra fuerte. A veces yo leo y leo, y me cae como una desesperanza. Aquí no va a cambiar nada, con este Papa fue lo mismo, toda la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. Y entonces se nos va apolillando el alma. Ese es el mejor servicio al totalitarismo. apolillar el alma, porque esto se trata de una lucha entre el Espíritu y el poder. No la materia que fuera, que también la creó Dios. No se escondan, oh, ay, este Papa no ha dicho nada. No se escondan en miedos. ¿Miedo por qué? ¿Por qué tendría que el Papa decir esto en Cuba? O en rigideces. Y aquí hay otra frase. Yo no sé si es que el Papa, lo único que encontró camino a Cuba, fue a San Ambrosio. Pero si se lo puso el Espíritu Santo, bien puesto está. ¿El Espíritu Santo a dónde llega? Donde hay misericordia está el Espíritu de Jesús. Donde hay rigidez, tan solamente, tan solamente, sus ministros. ¿Esto fue dicho? Face to face. No, no, sí. No, 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 no ¡Gracias!